Tenemos muchos detalles. Se puede ver a un golem atacando a un chucho. Esto lo estaría haciendo porque es un intruso o porque es un ente maligno. Con Link sucede lo mismo, pero no lo sabemos si lo hacen porque es un intruso o porque tiene malicia en su mano. Desde aquí se puede ver al golem de piedra desde lejos. Y por lo visto los golems rey empodrán talar árboles como si se trataran de NPC. Ahora podemos ver la parte superior de esta pagoda. Y parece ser que tiene una plataforma en ella. Esta es la primera imagen que tenemos de algo nuevo. Atelia. Está todo repleto de setas. Incluso algunos NPC ahora llevan gorro de champiñón. Incluso parece ser que la tienda ha cambiado y podrían vender otros tipos de ropa. Y esto a su vez, estas podrían ser las lámparas que vimos en el anterior trailer que no sabíamos en exactitud qué eran. Presten atención que en el monte Lanairu se encuentra una torre. En esta siguiente escena de nuevo desaparece la torre. Esto podrían ser diferentes puntos de progresión donde Link se encuentre. Tenemos la ciudadela del castillo y parece que están haciendo algo. No sé si han notado que Link está caminando cómodamente por ahí. O al menos se parece a su silueta. Directamente en Kakariko han caído un montón de estructuras. Y parece ser que están construyendo algo en ellas. Se pueden ver algunos andamios. Pero lo interesante de esto es que se pueden ver algunas nuevas estructuras. Algo que no estaba antes. En esta otra escena podemos ver a Link saliendo de las ruinas de hombra. Y por primera vez volvemos a ver las antiguas ruinas Sonam. Ya saben, esta que lleva a los espirales. Por lo cual Nintendo no ha vuelto a retocarlas. En esta siguiente escena estamos viendo que algo está emergiendo del suelo de la arena. Se notan algunas cosillas de que el desierto ha cambiado. Y ahora ha emergido una estructura aparentemente Sonam. Una estructura que aparentemente parece ser antigua. Del cielo están cayendo pedazos de piedra con una mezcla de energía verde y azul. Esto será importante más hacia adelante. Curiosamente la música que se escucha en este clip es la de Farable del rey de Hyrule. Por primera vez volvemos a ver a los Sheikas. Y también algunos NPC. Y sí, parece ser que esas tablas de madera van a estar por todo Hyrule. Aquí es donde la cosa se pone interesante y muy confusa a la vez. Y es que estamos viendo un ser muy parecido al Herardo de la Muerte. Curiosamente con una luna gigantesca. Al punto que pareciera ser como si se estuviera chocando con la tierra. Pero esto simplemente podría ser una ilusión para darle un poquito más de intensidad a la escena. Hay otro detalle que quiero que luego lo recuerden. En uno de los fotogramas se puede ver un círculo en su espalda. Algo muy similar a lo que se puede ver en esta mano. Hay algunos fotogramas donde se le puede ver parte de la cara. Y se le puede llegar a ver uno de los cuernos. Completamente un demonio. Da la sensación de que tiene una cara enormemente aterradora. Curiosamente cuando Cell está cayendo en esa escena de repente aparece una luz amarilla cerca de su cintura. Esto es importante que lo recuerden. En la cordillera Gerudo se puede ver una extraña figura. Como si tuviera patas gigantes o algo así. Luego se puede ver un montón de hoyos en la arena y como Link se va acercando hacia ellas. Todavía no se sabe cuál es el orden si primero sucede esto y luego sale la estructura que ya hemos visto antes. O al contrario. Luego en esa siguiente escena podemos contemplar una zona gigantesca bajo el reino. Una zona que obviamente está caliente se puede notar. Y creo que queda más que obvio por la lava y por la ropa que Link está llevando. Estas estructuras que se ven al fondo deberían de ser Sonam ¿verdad? Pues aquí es donde viene lo más loco. En esta siguiente escena estamos viendo otro tipo de estructuras que tiene la forma de un barco. Y la parte delantera tiene la forma de un pájaro. Esta siguiente estructura es muy familiar. Incluso se puede ver una bola de agua pero también se puede ver la energía Sonam. Si todavía no ha caído en cuenta esta estructura es una estructura Zora. Por lo que si los Zoras tienen influencia Sonam. Solo hagan la comparación creo que es fácil llegar a una conclusión. Pero lo más loco de esto es que los barcos anteriores que ya hemos visto los remos tienen forma de pluma. Por lo que es muy probable que esto le pertenezca a los Ornis. Pero lo curioso es que la forma del pájaro tiene las tres puntitas como el ojo Sonam o el ojo Sheikah. Por lo que es probable que esta zona de acá le pertenezca a los Goron. Este pequeño dispositivo que aparece de repente del agua parece ser que se puede teletransportar o algo así. Pero lo interesante de esto es que al fondo se puede ver un poco de malicia. Y por supuesto las típicas lámparas de huevo de los Sonam. Esto significa que hay islas de las otras tribus por el cielo. En esta siguiente escena se puede ver a Link haciendo skydiving. Pero la cual se podría atribuir a los Ornis. Y desde aquí se puede ver mejor la máquina esta que todavía no sabemos exactamente para qué servirá. Y por lo visto desde este engranaje Link podrá mover la isla. Esta es la primera vez que vemos los laberintos un poco más de cerca. Habrán NPC como jinetes y con armas. Incluso parece ser que los civiles se volverán soldados. E incluso utilizando cacerolas en la cabeza. Aunque algunos tienen más estilo que otros. Este está llevando un gorro super guapo. También podemos ver a Link utilizando una nueva lanza. Una lanza Sonam con su ojo. Y como era obvio los Sheikahs van a tener mucho protagonismo. Se puede ver a Link llevando la nueva tabla Sheikah pero no solamente eso, sino también un alargador que no sabemos para qué servirá. Pero lo interesante es que parece que está en un ascensor Sheikah o algo así. Y por primera vez y para todos los públicos vemos al extraño ser del mural. Cuatro cuernos, un ojo en la frente cerrado y sus tres pestañitas. Y más hacia abajo en la parte de la nariz, una lágrima. ¿Recuerdan la esfumada de las artes conceptuales? No era tan loco que un nuevo ser raro viniera del cielo. Algo completamente único. Por lo que no, Nintendo no descarta, sino que reutiliza. Esto confirma que si tenemos fumadas, Nintendo más. No sé si lo pueden notar pero hay unas cuantas figuras detrás. No sabemos si son de la misma raza. Pero esta debería de ser la verdadera raza Sonam. A no ser que hayan muchas más razas, obviamente. En esta siguiente escena se puede observar un árbol al fondo. Como si fuera de ser eso. Como el que se encuentra en la montaña Satoli. O como el del árbol Degu. En este siguiente clip da la sensación de que estamos bajo tierra. Se pueden observar raíces y creo que es más que obvia la oscuridad. Se puede ver claramente una nueva variante de los golem. Y no sé si notan el detalle que parece ser que esté escaneando algo. Se nota que esté emitiendo luz. Pero parece ser que siempre van a ser como cíclopes y con pestañas. Como si se trataran de ojos sheikas. Lo que hace que esto sea súper difícil de entender. Viene otra escena bastante importante. Y esta sí puede reforzar la idea de viajes en el tiempo. Y es que estamos viendo la sala del trono reconstruida. Pero también podría explicarse como una reconstrucción o como un recuerdo. Se pueden observar un montón de partículas y algo nublado. Como si fuera un mundo espiritual o algo así. Cosa que hace difícil entender si se trata de un viaje en el tiempo o completamente una reconstrucción ya que se parece a la escena exactamente a esta. Y parece ser que la persona que veíamos ahí era Zelda. Zelda de Breath of the Wild. Lo que significa que no se trataba de una princesa Sonan. Sino de que Zelda ahora es Sonan. Se pueden ver obviamente las letras, estructuras Sonan por todos lados. Pero curiosamente esta escena no es la misma que la que vimos anteriormente. En esta parece ser como que algo se está abriendo como si se tratara de un cangrejo o algo así. Y en esta como si se tratara de mecanismos rotando. Y también ahora podemos escuchar una nueva voz que le dice a Zelda que quizás Link sea la última esperanza con la espada maestra. La espada que doblega el mal. Zelda. Quizás Link, con la espada que doblega la oscuridad, sea nuestra única esperanza. Y curiosamente en esta escena donde se encuentra la espada maestra se pueden ver a los Kolok, pero el brazo de Link aún no está corrupto. Esto puede significar que se trata de una escena del pasado. Y sí, aquí tenemos una nueva figura. Exactamente la mano extraña que tiene Link es la misma que vemos acá. Tienen los mismos diseños por lo que podemos asumir que esta nueva raza podría ser la raza Sonan, que a su vez están conectados de alguna otra manera por la tecnología con los Sheikas. No sé si ven esta bola brillante en las manos. Ojo con este detalle, pues curiosamente es algo muy parecido a lo que se puede ver de fondo en esta escena, como si hubiera más de una persona llevando este mismo brazo. También se puede notar el detalle de que Zelda ahora tiene una lágrima en su ojo, exactamente del mismo color que vimos antes en el nuevo ser. Al igual que Link llevaba ornamentas antiguas, ahora Zelda va como una princesa Sonan. Esto significa que hay lianos de una época pasada, por lo que también se entiende que deberían de haber Sheikas del pasado. Y a continuación justamente en esta escena vas a escuchar uno de los temas más épicos jamás escuchados. Se pueden ver mucho más agujeros de malicia. Y aunque sea irracional, parece ser que se podrán combinar espadas con escudos. Una locura. Esta estructura esférica podría coincidir justamente con esta escena, ya que tienen algunos patrones muy similares. Otro detalle es que el mapa se ve bastante cambiado. Donde se supone que debería de estar el embarse oriental se puede ver una estructura bastante curiosa. En esta siguiente escena vemos a algunos Goron y a Link que parece ser que está esquivando algo. Podríamos asumir que se trata de un Goron con alguna armadura, pero también podría tratarse de un enemigo ya que los Goron que están a lo lejos están como tapando, como si se tratara de un enemigo o algo así. No se podría saber con esa aptitud. Lo único que sabemos es que los Goron suelen girar bastante, por lo cual esto podría ser una nueva habilidad de ellos. Y las paredes tienen un toque nuevo o un diseño que nunca habíamos visto antes. Pero es obvio que esta cueva le pertenece a los Goron porque se pueden ver los candelabros. Algo que también se puede ver es que tiene un símbolo muy curioso, como el símbolo de un pico o algo que no he visto antes. Fíjense en este otro detalle súper loco. Aquí se puede ver al hijo de Teba, pero lo interesante es que emana una energía bastante similar a la zona. Pero creo que queda más claro que habrán estructuras temáticas de cada región o cada tribu. Se pueden volver a ver barcos voladores como vimos antes. Esto significa que los Zornis y los Zoras coexisten en esta época, cosa que hace que todo sea más enredado de entender pero más divertido. Pero si no lo has notado, el hijo de Teba está mucho más grande ahora. Cosa que es bastante interesante ya que en el último gameplay que vimos, algunos personajes no habían cambiado prácticamente nada. Podría tratarse esto de viajes en el tiempo. Podría tener sentido. Y parece ser que podremos fabricar algunos carruajes. Se puede ver la gelatina esta verde. Esto podría ser una misión secundaria o algo así. Aquí se puede ver otro ejemplo de retroceso. Y curiosamente vemos una cueva algo similar a las Goron. Con piedras que podrían ser de color azul o puede que se trate de alguna iluminación. Y por más loco que parezca, lo que estamos viendo es un jodido cohete. Justamente de donde Lynn despega es desde la isla Frontier. Como ya era obvio algunas de las armas se van a reutilizar. Tanto como el escudo y el mandoble real, también se le la isla también ha cambiado. Observen, hay malicia. Pero también hay como una especie de sombrilla o algo raro. Quiero que observen este otro detalle, puede ser muy interesante. Aquí se puede ver a Lynn pegando algunos saltos y parece ser que la gravedad es mucho más ligera o más liviana. Si bien está saltando desde un punto de piedra, no podemos saber si eso se trata alguna habilidad, pero sería interesante de que se tratase de que la gravedad le esté afectando, debido a que está muy alto o algo así. Pero lo más probable es que se trate de algún efecto, ya que se nota que no está tan alto. Además, podemos volver a ver las estructuras zoras. Se puede ver el rombo. Allá a lo lejos se puede ver otra bola de agua, brillando en verde, debido al dispositivo que tiene adentro. ¿Recuerdan la primera estructura que vimos bajo tierra? Se podía ver algo lejos como si se tratara de tela de arañas, pero en realidad eran las vías. Vías por donde precisamente transita carritos Goron. Ahí se puede ver claramente el símbolo. Esto confirma por quinta vez que sí hay versiones antiguas de todas las regiones y de todas las razas. Otro detalle es que los carritos están siendo impulsados por las turbinas. Y volvemos a ver otra variante de los golem, pero un poquito distinta. Curiosamente parece ser que habrán algunas peleillas en vagoneta. Muchas de las teorías que hemos hecho son muy fumadas, pero es que esto que están viendo acá es muy jodidamente loco. Una piedra robot transforme que pelea y que lanza cohetes o que lanza cuernos. Lleva algo que brilla ahí. Curiosamente, Lin está llevando una nueva armadura. Esta aparece completamente en el libro de artes. Curiosamente, esta lleva algunos triangulitos exactamente como este personaje, como si se tratara de la misma ropa. Pero curiosamente tenemos otra escena donde Lin está llevando una nueva armadura de cuernos, pero que también tiene los mismos triángulos. Curiosamente esta no aparece en el libro de artes. Un detalle que muy pocas personas saben, es que en Breath of the Wild Nintendo quería que todos los materiales pudieran craftear una flecha única. Los zafiros que dieran flecha de hielos. Los topazios, flechas eléctricas. Y el rubí, flecha de fuego. Y aquí se puede ver que Nintendo ha cumplido su sueño. O al menos eso da la sensación. Otro detalle es que este scene está sucediendo cerca de Kakariko. Se puede ver la rueda enorme que siempre se ve. Y sí, las bridas de los caballos se podrán volver a reutilizar. Otro detalle que me ha parecido increíble, eso que están viendo ahí es un pilar Sonam. Lo curioso es que Nintendo no lo ha modificado, suponiendo que ahora la temática es Sonam. Es decir, tenían un montón de diseños y variantes en la cual podrían haber elegido. Y ojo acá, aquí podemos ver cómo se podrían utilizar los mecanismos. Una nueva variante. Una nueva forma. Y parece ser que se pueden encender con cualquier tipo de golpe. En este caso se enciende con una flecha. Otro detallito es que a uno de los bokoblins se le puede ver que lleva gelatina chuchu en la mochila. En esta siguiente escena volvemos a ver a Torelli, el hijo de Tebap. Se le puede volver a ver con esa energía que presumiblemente sonan. Pero también se puede ver a Link con una nueva armadura que curiosamente nunca habíamos visto, ni siquiera en el libro de artes. Y sí, estamos viendo un nuevo enemigo, algo muy similar a un cien pies. Esto es lo que podría estar escondiéndose en el cúmulo de Tabanta o Hebra. Es probable que se trate de un mini jefe. Aquí se puede ver a Zelda claramente sosteniendo una magatama o una lágrima. Curiosamente hay que destacar que hay algo que solamente Zelda puede hacer. Probablemente su responsabilidad se deba ya que es la reencarnación de la diosa. Y curiosamente se puede ver de fondo la espada maestra. Ahora mismo se encuentra en sus manos. En esta siguiente escena podemos ver a la momia levantando sus manos y la malicia sale disparada a toda velocidad al cielo. Esa música que están escuchando de fondo es inconfundible. Es la música de Ganondorf. Oficialmente sin misterio alguno Nintendo ha hecho público, por fin, la vuelta del rey demonio de Ganondorf. Otro acierto a las artes conceptuales, en la cual les decía que se podía ver a Ganondorf en esta montaña. O al menos un modelo muy parecido al de Twilight Princess. El regreso de Ganondorf era inminente. Todas esas artes conceptuales descartadas se han venido cumpliendo una a una. Los polos siguen con el nuevo diseño. No tienen los espirales de antes, por lo cual esto ya está confirmado. La malicia debería de chocarse con el techo, pero parece ser que hay un cambio de escena donde la malicia choca con el cielo, haciendo que todos los enemigos vuelvan y renazcan. Y por primera vez volvemos a ver a los centaleones, pero esta vez llevan unos cuernos bastante curiosos. En la siguiente escena vemos como la malicia está atacando a Link completamente, destruyendo la espada maestra. Algo muy interesante que se puede escuchar es el regreso del legítimo rey. ¿Esto podría implicar que hay otro rey y que no es legítimo? O esto lo dice por Urbosa, porque no ha vuelto a haber otro rey guerrudo, ¿verdad? O puede ser que solo se trate de una frase que no tiene ninguna intención detrás y solo quiere dejar claro que él es el verdadero rey. A partir de aquí las cosas se ponen interesantísimas, y es que podemos ver un brazo mamadísimo. Pero también se puede ver la malicia como si se tratara de Ki. Como si se tratara de que se estuviera convirtiendo en Saiyajin. Esta sería la cara 3D del modelo de Ganondorf. El detalle más obvio es que la momia no tiene barba, pero Ganondorf sí. Otro detalle son los dientes. Son mucho más pequeños en comparación a los de la momia. Curiosamente también las uñas. La momia tiene garras enormes, a lo que Ganondorf no. Otro detalle a destacar es que Ganondorf lleva dos pendientes en cada oreja, a lo que la momia solo lleva dos en el lado izquierdo. Y se puede ver claramente que la diadema no está clavada en la cara. Detalle que en la momia sí. Lo más interesante de esto es que Ganondorf está llevando una magatama en la frente. De hecho, de color rojo. Tal cual como se puede contemplar en esta arte oficial. Sin embargo, la momia está llevando como algo esférico en la frente. Quiero que recuerdes este diseño. Esto será muy importante más hacia adelante, ya verás por qué. ¿Ven el diseño de esta columna? Coincide perfectamente con la figura que se parece al Herardo de la Muerte. Por lo que es probable que Ganondorf se termine convirtiendo en lo que es el Herardo de la Muerte. Pero tampoco se puede asegurar al 100%. Otro detalle interesante es que Ganondorf está llevando tatuajes. Exactamente como si él fuera Sonam. El pelo lo lleva completamente amarrado. Y se le nota ligeramente más corto al de la momia. Llevando una coleta muy similar al Gerudo que encontramos en el mural. Otro detalle que puede ser irrelevante es el estilo del pelo. Ganondorf lleva un moño y una cola. A lo que en el dibujo del mural no. Pero esto se puede tratar de un simple cambio de diseños al final del desarrollo. Ya hemos visto que Nintendo ha cambiado un montón de cosas. Pero hay algo más loco aún. ¿Recuerdan que la momia tiene agujeros en sus manos? Curiosamente en esta escena Ganondorf no tiene agujeros. ¿Qué está pasando? Hay muchas explicaciones para esto. Podría tratarse de una escena del pasado o un viaje en el tiempo en el cual se le pueda volver a ver de manera más juvenil. Hay muchas otras explicaciones pero no podemos asegurarlas. La solución más simple a un problema tan obvio es que sí, Ganondorf es la momia, Ganondorf también es Demise. O lo que es esta cosa. Aquí podemos contemplar un nuevo enemigo el cual pude nadar por las piedras. Parece un lagarto, un cocodrilo. Pero el detalle que probablemente te perdiste es que ese lagarto está nadando en estructuras Zora. Solo presta atención al suelo. Pero lo interesante es que algunas estructuras Zoras también tienen el símbolo o algunas características Zonan. De hecho, esa estructura que está aquí arriba aparece en el libro de artes, la cual pertenece a algunas estructuras Zora. Luego en esta escena parece ser que estamos viendo a una doncella o a alguien que se parece mucho a la princesa Zelda. De hecho, tienen exactamente las mismas ornamentas. Por lo que se podría confirmar que Zelda y Link son Zonan. Son ilianos Zonan. O los ilianos son Zonan. Sí, ya lo sé. Es bastante confuso. Esto no hay quien lo entienda. No sé si lo habrás notado. La magatama está brillando. Justamente una magatama como la que tenía Zelda. Está brillando en amarillo justamente como la lágrima o la magatama de Ganondorf. Pero curiosamente en el brillo de ella se pueden ver algunas características y patrones Zonan. Otro detalle que pueden ver es que lleva tatuajes. Algo muy similar como Link. Algo muy similar como Ganondorf. Curiosamente lleva cuatro lágrimas en cada ojo, a lo que Zelda lleva una. Otro detalle a destacar es la columna de piedra que hay detrás. Coincide perfectamente con la escena donde aparece la cosa que se parece mucho al herado de la muerte, pero también donde aparece Ganondorf. Se puede confirmar claramente las manadas de Moldora y de cómo un pedazo de luz acaba con ellos. Algo muy similar a los rayos de las bestias divinas. Y aquí parece ser que tenemos a Rijo, un poco más adulta y con un nuevo peinado, y llevando dos cimitarras. Controlando también el poder de la ira del trueno o del rayo, pero con su toque muy particular en color amarillo. Un poquito diferente al de Urbosa. Otro detalle a destacar es las ornamentas que lleva Ganondorf con Rijo. Como podrán notar, el color típico que suelen llevar los reyes o las reinas Gerudo es el color negro. Y es exactamente cómo va Ganondorf. Lo que es la diadema de las Gerudo actuales, llevan algunos agujeritos a su alrededor. Muy similar a la diadema que lleva Ganondorf. Lo que significa que hay una relación con las Gerudos actuales con las Gerudo de una época lejana. Esto podría explicarse de muchas maneras. Ganondorf ha vuelto a renacer como un nuevo Gerudo, como un nuevo rey. Justamente como pasó en Forzor. Y de esta manera en una nueva época vuelve a ser rey. Otra explicación es que haya recuperado su cuerpo y convenza a las Gerudo. Otra explicación es que ese juego podría estar ambientado en una época como la de Ocarina del Tiempo. Como si fuera una nueva línea temporal. Y Ganondorf todavía no ha perdido su cuerpo. ¿Cuál de todas estas podría tener sentido? Es tan interesante y tan confuso a la vez que este Ganondorf es contemporáneo a este nuevo personaje. Lo que todavía no podemos entender cómo es que Ganondorf existe al mismo tiempo que existe la malicia pero independientemente. La explicación más sencilla es que Ganon y Ganondorf no sean lo mismo. Pero es que no sabemos qué variante o qué opción tomará Nintendo. Realmente hay muchísimas ideas. Aún así queda por verse. En esta siguiente imagen vemos a Alien reunido como con una pandilla que parece ser que pretende pelear contra algo. Probablemente lo mismo que ya hemos visto antes. Lo curioso es que vemos a Alien con una espada. Una espada de cuerno de los Golem. En ella se puede ver el ojo Sonam barra Sheikah barra lo que sea. Esto podría implicar alguna misión secundaria o algo así. Y uno de los NPC parece llevar un gorro de champiñón. Curioso. Ojo a este otro detalle. Este rayo está saliendo directamente de la meseta. Por lo cual la meseta ha cambiado. Y ahora tiene símbolo Sonam. Por lo tanto este rayo está saliendo de la meseta atacando a los Moldora. Ahora podemos ver a Sidon en una estructura Zora. Literalmente en el cielo. Y se le puede ver con una magia Sonam. Ahora mismo Sidon es Sonam. Esto podría ser un indicio o podría implicar que Lin pueda llamar a estos nuevos elegidos. Algo así como si se tratara de Lin Lobo. Y si volvemos a ver un Gol es Sonam en una estructura Zora. Esto podría intuir que los Sonam están empeñando la misma labor que los Sheikahs en Brazos The Wild. Esto podría tener mucho sentido por el brazo de Sidon. Ojito acá. Y miren. Tiene un ojo. Un brazo semi-tecnológico como el de Link. Una magatama de color azul con ojo Sonam ojo Sheikah. Lo que sea. Pero si observas bien a los dos fragmentos siguientes. El hijo de Tebab también tiene otro. Pero este en color verde. Otro detalle a destacar es que estos nuevos elegidos están llevando exactamente las mismas armas que llevaban los elegidos anteriores. Observen. Y es probable que por ahí se encuentre Yunobo. No sé si pueden observar el machacarrocas de Daruk. Por lo cual este podría ser el nuevo escuadrón de elegidos. Me acabo de dar cuenta de otro detalle. Esta pata que estamos viendo acá es una pata Orny. Pero lo curioso de todo esto es que estamos viendo el arco de Reba Ali acá. Y aquí se puede ver algo brillando como la mano. No sé si recuerdan que el hijo de Tebab tiene un dispositivo muy similar. Por no decir exactamente el mismo. Y encima está llevando el mismo arco. Pero parece ser que son Orny's distintos. Este es obviamente de color negro y es mucho más grande. A lo que Torelli es un poco más pequeño y es de color blanco. Esto significa que a este personaje le están acompañando cuatro elegidos del pasado o algo así. Porque a la derecha se puede ver otra figura. Una figura que curiosamente tiene un brazo moreno por lo que es probable que sea un nagerudo. Incluso su silueta parece ser femenina. Como a Link le están acompañando cuatro elegidos. Si a este personaje le acompañan otros elegidos. Significa que este personaje podría ser una versión de Link pero extraterrestre o algo. Si. Tremenda fumada. Si esto representa el encuentro de dos amantes. Esto podría tener sentido. Otro detalle a destacar es que la espada que lleva este bokoblin tiene un toquecito o un color verde. Como si hubiera sido infectada por malicia de color verde o algo así. ¿Se imaginan? Otra cosa interesante es que en la cara de Ganondorf hay un símbolo. Se puede ver muy levemente pero me recuerda un poco al que se encuentra cerca de la meseta en el lago Ilia. Otro detalle a destacar es que Sidon ahora está llevando una diadema muy similar a la de su padre. Bastante interesante. En esa siguiente escena Link está aportando un arma bastante curiosa. Algo así como de cristal pero que parece una ala. Y de fondo se puede ver a Gliok. En este caso está llevando los ojos de Ganon malicia. Por lo cual no tiene una característica muy personal. Sino que todo está influenciado por Ganon. De hecho en esta escena se puede ver como malicia pero como si estuviera apagada. Como si Ganon estuviera influenciando en todos los sitios al mismo tiempo. Esto podría confirmar el detalle de las columnas de malicia que van al cielo. Y como a su vez la malicia sale disparada hacia el cielo. Y es que esto podría tener otra explicación. Y es que se ve una masa negra cayendo. Como si se tratara de malicia pero como si fuera algún material o algo. Por lo que también esto podrían ser estas columnas largas. Luego se le termina con unas palabras. Link es la última esperanza. Y está sosteniendo la espada maestra. Probablemente Link termine encontrando la espada maestra ya que se ha visto en algunas escenas con ella. Y aquí tenemos esta otra hermosa imagen. Ganon con forma de demonio. Lo que probablemente vimos como el herardo de la muerte realmente se trate de Ganon. En una nueva faceta como si se tratara del herardo de la muerte. Incluso coinciden los cuernos. Es como si Ganon hubiera alcanzado la inmortalidad de un dios demonio o algo así. Otro detalle es que la falda de este Ganon coincide un poco con este dibujo que parece ser como una estructura o podría ser perfectamente Ganon. Básicamente apoderándose de un cuerpo. Aunque podría ser perfectamente otra cosa en algún otro contexto. Y con estas últimas palabras termina este último tráiler. Parece que Link y Zelda se tienen que encontrar. ¿Una referencia al encuentro de dos amantes? Hay otro anuncio que Nintendo mostró y se puede confirmar que sí, vamos a empezar con tres corazones. No se nos muestra cómo se consigue por tema de spoiler probablemente. También podemos ver una de las tablas Zonan en el suelo. La habilidad de infiltración también se puede usar en las bases Bokoblin. Esto implica que podrían utilizarse en diferentes situaciones. Gliok de fuego. Esto podría confirmar que también podría haber Glioks elementales o dragones de diferentes tipos de elementos. Se confirma completamente las coordenadas en negativo. Estamos en una zona completamente oscura la cual podemos iluminar con una flecha y un material en concreto. Aunque también supongo que se podría tirar o combinar este material iluminoso. No sé si pueden observar que un poco de energía Zonan saliendo de este árbol. Otro detalle es que podrían volver los Kolok. Se puede ver un círculo de piedras como el de los Kolok. Semillas Kolok de nuevo no, por favor. Otro detalle que esto que vemos acá parecen ser baterías y no van a consumir recursos directamente de los nuestros, por lo que esto podría ser muy interesante y útil. Sin nada más que decir, quiero agradecer a los miembros del canal.